No fuimos, dices, así Es que me abandonaste, cuanto más falta tú me hacías Me abandonaste, cuanto más falta tú me hacías Y me borraste, como un sueño que se olvida Ahora sé, lo que se siente en el dolor Ahora sé, que se sufre por amor La soledad, ya se apodera de mis días Y el pensamiento, se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culpo o soy culpable Pero si no es contigo, no seré nunca de nadie Y vi la luna negra y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Vivir la luna negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero ganar esperanza Y otro mañana Un día La soledad, ya se apodera de mis días Y el pensamiento, se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culpo o soy culpable Si no es contigo, no seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negra las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Y vi la luna negra También mi vida negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero ganar esperanza Y otro mañana Hoy día Y es así mi amor Y vi la luna negra Al ver que te perdí Le falta luz a mis días Estoy oscura sin ti Y vi la luna negra Al ver que te perdí Y ahora sé lo que se siente en el dolor Lo que se sufre por amor Y ahora hay una que ya Al ver que te perdí Pero mami aún me queda la esperanza De ver en la luna nueva junto a ti Si, si Si, si ¿Se hace aún? ¿Qué más romántica? ¿Para ti en tu salto? Y mi vida luna negra Esa noche No hay que ser perdí Me dejaste alucinado Y hasta hoy no me he curado Y mi vida luna negra Como mis penas Al ver que te perdí Y ahora sé lo que se siente en el dolor Lo que se sufre por amor Y mi vida luna negra Como mis penas Al ver que te perdí Pero aún me queda la esperanza De ver en la luna nueva junto a ti Demasiado romántico Luna negra Al estilo del romántico Gonzalo Saúl Siempre con lo mejor aquí De ver en la luna nueva Aberalla se defiende en el dolor Y yo me quedo en la vuelta